Bueno, pues nada, ya me voy, si era lo único que necesitaba Ay, chicos, que... No, 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 lo único no No era lo único Tenemos aquí otra cosa más que hablar ¿Otra cosa más que hablar? ¿Pero qué va a hablar conmigo si solo era eso? No he pedido nada No tengo ningún encargo pendiente Es que usted tiene Tiene un hijo ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, tiene un hijo ¿Qué tengo yo? Vamos llegando, vamos llegando, vamos llegando Por fin, Cata, anuncia a la piscina municipal Después de este verano tan caliente ¿Qué está haciendo? Vamos llegando Y está tan cerca, mira Por fin, por fin Con las horas que nos tardamos en llegar Es verdad, nos tardamos muchísimo en llegar Y mira ese sol abrumador, Cata Está quemando Yo creo que está haciendo unos 65 grados, ¿eh, Cata? Uy, sí Creo que me estoy cocinando Es verdad, pero bueno Aparte es el que me voy a hacer un chapuzón ¡Ahí voy! No, no, voy a parar ¿Pero cómo que no me puedo echar un chapuzón? Cata, ¿qué pasa? Mira, Tessy Todavía lleva la ropa normal Te tienes que poner ganador ¡Oh, es verdad! ¡Me tengo que cambiar! A ver, a ver, Cata Nada va a arruinar este día Así que dime ¿Dónde me puedo cambiar? A ver, conocí el sitio por acá Ven conmigo Un sitio por acá Espera, espera, Cata Que me están... ¿What? Me están llamando el teléfono Dice Número desconocido ¿Cómo? Pero, ¿quién puede ser? No lo sé, Cata Contesto la última vez Que contesté a un número desconocido Terminé en la camistán ¡Cata! ¿What? ¿Cómo te tiraste ahí? Pero no me puede decir Alguien urgente Que te esté llamando De otro teléfono A ver, voy a contestar Voy a contestar a ver si es urgente ¿Hola? ¿Buenas? Hola, ¿es usted Juancho mojado? ¿Juancho mojado? No, yo soy Juancho Carrancho Juancho Carrancho Es verdad, figura aquí Vale, es muy urgente Tiene que venir a la sala de parto del hospital Por favor, es un encargo urgente ¿Cómo que la sala de parto? Cata, dame un segundo Por acá tengo que hablar una cosa importante ¿Cómo que la sala de parto? ¿La sala de parto? ¿Cómo? ¿Del hospital central? Sí, es un encargo muy urgente ¿Un encargo muy urgente? Yo no he encargado nada, señora Tiene que venir lo antes posible Por favor Juancho mojado Es Carrancho ¿Pero cómo que? Bueno Eso Bueno, no pasa nada Voy para allá Voy rápido A ver, a ver Hasta luego Cata ¿Más le vale? Cata, 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 Cata Es que No, no Que no es la sala de parto, Cata Era otra cosa Ven, ven, ven Sígueme, sígueme, sígueme Cata, yo siento que está haciendo mucho frío La verdad Mira, ese sol no está tan abrumador Y así una pequeña ventisca ¿Viste? Pero si hace un momento estaba diciendo que hacía un calor horrible No, Cata No se hacía un calor Está haciendo mucho frío Tengo que irme ya a mi casa Voy a coger el gripe Dale No, no Bueno, Juancho Espero que no te pase nada malo No, dale No te preocupes No pasa nada Igualmente creo que deje los frijoles en el horno, ¿eh? No Como me dejaste Voy a ir a casa Vale, Cata Hasta luego Uy, uy, chicos Me he salvado Ahora mismo tengo que ir a la sala de partos A ver, ¿qué está pasando? A ver, el hospital central El hospital central Creo que es por acá A ver, voy corriendo Voy corriendo Qué miedo, chicos Qué miedo ¿Qué habrá pasado? Ahí está El hospital central ¿Qué me va a esperar ahí adentro? Tengo mucho miedo Sala de partos Sala de partos A ver, a ver Voy a entrar Voy a entrar A ver qué sucede Un segundo Un segundo Buenas 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 tardes, señorita ¿Cómo estás? Vengo porque me llamaron Pueden mover la manita y todo Buenas Bueno, vengo aquí Tengo prisa Rápido Pero espera un segundo Ni siquiera sé para dónde voy Yo me llamo Juancho Sí, Juancho mojado Bueno, es Carrancho Pero bueno, no pasa nada Es lo mismo Es lo mismo Bueno, voy para allá A ver, dígame ¿Para qué me querían llamar? Pues es algo importante Te lo quiero decir En mi oficina Oh, tiene una oficina y todo Pues perfecto A ver Me voy a sentar acá Ahora sí Dígame usted ¿Para qué me llamó? A ver, primero necesito Rellenar sus datos Antes que todo Dale Rellenen mis datos Aunque si me llamó Y Juancho mojado Es porque ya los tiene, ¿no? Bueno, sí, Juancho mojado Pero no tengo su edad No tengo de dónde Su dirección Ni esas cosas, ¿sabes? Ah, dale, dale Perfecto Pues siquiera pregunte Pregunte, pregunte A ver, dime su edad Mi edad es 97 años ¿En qué manzana vives? Vivo en la manzana 37, casa 12 Vale, vale Pues esto era lo que necesitaba Ahora tenemos que hablar del encargo ¿Eso era todo lo que me necesitaba nomás? Eh, sí Por si pasa cualquier cosa Ah, bueno, pues nada Ya me voy Si era lo único que necesitaba Ay, chicos No, no, no Lo único no No era lo único Tenemos aquí otra cosa más que hablar ¿Otra cosa más que hablar? ¿Pero qué iba a hablar conmigo? Si solo era eso No he pedido nada No tengo ningún encargo pendiente ¿Y usted tiene? Tiene un hijo ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, tiene un hijo ¿Qué tengo yo? ¿Qué tengo yo un hijo? ¿Pero cómo voy a tener un hijo Estando tan cobre? Y además No tengo... Espera, espera, espera Tienes 73 años No, no, espera Yo me voy Lo siento muy... No, no, no Haga ser responsable Le va a caer una demanda Uy, una demanda No, espera Tampoco quiero ser demandado A ver Solo voy a observar Y le voy a demostrar fijamente Que no es mi hijo A ver Muéstrame cuál es A ver Mira Creo que es este ¿No? ¿What? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo ese va a ser mi hijo? ¿No lo ve todo calmo Y todo extraño? Eso es nada Oye Un poco de respeto No lo ve que está chiquito No, lo siento Pero ese no es mi hijo Ni siquiera se parece a mí Aunque la calma tal vez sí, eh A ver este libro No, no, no Este libro dice que no, que no ¿Qué es este? ¿Qué? Ay, ¿cómo va a ser mi hijo? Mire señora Usted me está doliando mucho Voy a observar cómo es Y voy a decir Pero... Ahí está No se mueve Se mueve No puede ser Me encantan las verduras No puede ser Es igual que tú No me puedes decir Que no eres el padre No soy un responsable Pues sí se parece un poco a mí Pero, pero Pero a ver, a ver Vamos a ir a la prueba de verdad ¿Qué es lo que te gusta comer, niño? Perduda No 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 puede ser ¿Y usted también es vegano? No, yo, yo, yo Yo soy carnívoro ¿Eh? Sí, sí Me gusta mucho la carne Y hamburguesa Abra la boca ¿Ah? ¿Y para qué quiero yo? Esa dentadura es más vegana Que qué sé yo Madre mía No puedo metirle a una doctora Está bien Pero, mi pregunta es ¿De dónde salió este niño? ¿Quién lo trajo? ¿La cigüeña? Sí, lo trajo la cigüeña No puede ser Ay, madre mía Bueno, ¿me puedes dar un ratito solo con mi hijo? De acuerdo Ahí les dejo Hola, hijo mío ¿Cómo estás? No, es mentira Yo no soy tu hijo Yo no soy tu padre Tú no eres mi hijo Espera, espera Hay que hablar bien Mira La doctora se está confundiendo Y a ti nadie te va a querer Ni yo Ni siquiera yo Sí, sí me quiero yo mismo Entonces lo siento mucho Dale ¿No me quiere? No Me quiere Pero no llores, niño Espera, espera ¿Qué está haciendo eso? ¿Qué es? ¿Las pompis? ¿What? Papá no me quiere Igual que los padres de papá No querían a papá Bueno, mis papás Es verdad que no me quería Pero eso que tiene que ver Y bueno, es verdad Voy a ir debajo de un puente Porque papá no me quiere Solo, sin nadie ¿Va a ir debajo de un puente? Si no, tarde Después me da Papá no me quiere Papá mal No ¿Qué? Que ni uno diga eso Cuando no lo cuides terrenando Ay, pero me siento mal ¿Pero cómo me va a demandar Si ni siquiera es mi hijo Sé que es verdad A mí la prueba de ADN No lo es No, lo es Pero si son iguales Ay Pero que son iguales Bueno, a lo mejor Si somos un poco iguales A ver Igual de guapos Dígame Igual de O salí de aquí ya Que tengo que ir a hermosa Salir Se está echando ya y todo Bueno A ver Ven conmigo Ven conmigo ¿A dónde te voy a llevar? Venga No sé dónde lo llevéis Pero Fuera de aquí Fuera Me se están echando al hospital Hijo Es la primera vez que te echan ¿Cómo se siente? Yo quiero un McDonald's vegano Un McDonald's vegano Madre mía No puede ser Ay Hijo Hijo, mira Yo a mi casa No te puedo llevar En serio que no te puedo llevar Pero No me mataría Pero si quieres te puedo llevar Donina Mía Que te puede cuidar muy bien Sí Mejor que papá lo hará Mejor que papá lo hará O sea Que me estás diciendo Que soy un mal padre Y desde minuto uno Bueno Tal vez tienes razón De pronto es lo que me ha enseñado Mi padre Pero ven Sígueme Vamos Vamos a buscar a mi amiga Para que a ver si Nos ayuda con esto Tengo que decir Aunque qué cara hará Creo que me matará Aunque es cuando se dé cuenta Que tengo un hijo A ver, a ver Voy a ir Voy a ir Vamos hijo Si eres mi hijo Demuéstrame que sabes tocar la puerta Como yo A ver Demuéstrame Hola Ay Es verdad Mi hijo No puede ser Mi puerta Cata Fue papá No Fue papá ¿Qué papá? ¿Qué? ¿Qué? Cata No, espera Cata Tengo mucho que contarte Puede ser algo confuso Y un poco extraño Esta mañana Cuando estábamos en la piscina ¿Te acuerdas? Eh, sí La piscina No tiene que ir solita No, no Espera Cata La razón por la que te quedaste sola Es algo muy complejo Mira Yo Recibí una llamada ¿No? Y esa llamada Me llamaron del hospital central De la sala de partos Porque tenía un encargo Y el encargo me salió muy grande Míralo ¿Cómo? ¿Pero quién eres tú? Eso me pregunto yo Mi hijo de papá Mi papá Juancho Carrancho ¿Cómo que tienes un hijo? ¿Por qué le pegas? ¿Por qué te hagas de ella? Perdón No, no, no Ya, ya Tranquilo Ella te va a cuidar muy bien Solo puede que se le reparó un poco la mano Cualquiera le pasa Mira Ay, ay Perdón, perdón Ya, ya, ya Tenemos que cuidar a nuestro hijo Tranquilo Le doy un abrazo Dale un abrazo Ah, como Como que te ha gustado el hijo, Cata Bueno Pues ahí te puedes Pero bueno Ahí te puedes quedar, Cata Yo, yo, yo me voy Ahí te dejo Tengo que comprar algo en la tienda ¿Qué te vas a ir? ¿Me vas a dejar su Con esta criatura? ¿Sí? Papá ¿Otra vez yéndote? No, pero ¿cómo? ¿Pero cómo que otra vez yéndote? A ver, bueno, está Vamos a quedarnos un rato Vamos a dentro de casa de Cata Vamos, hijo Apúrale Pero entonces es tuyo No, que no es mío Cata Que no lo sé Me dijo que lo había traído La cigüeña La cigüeña Te lo trajo para ti Pero ¿No lo puedes devolver? Pues creo que los hijos No se pueden devolver Cata Te di el ticket No, el ticket de devolución Pero ni siquiera me dieron ningún ticket Yo ya ni siquiera Estoy entendiendo Nada ¿Cómo es posible? A ver, a ver Cata ¿Tú crees que se parece mucho a mí? A ver, me hago al lado de él Creo que no, eh A ver, detalla Pero como que muy parecidos A ver, madre mía Yo no entiendo absolutamente nada Hijo, mira Vamos a hacer una cosa Ahora Cata y yo Somos tus padres ¿Quieres ser la mamá? ¿Verdad, Cata? Ya no quieres ser mamá Ni nada Hijo Ya no tienes madre Ay No, no, no Llore, no, llore Pero bueno Pero por lo menos Se porta muy bien Nuestro hijo, eh Cata Sí Sí, la verdad Está genial A lo mejor puedo llevar A una habitación Que tengo por acá Si lo vas a dejar aquí en casa Oh, dale Pues perfecto Mira, ya vas a tener Tu propia habitación Y todo, hijo Sí Uy, 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 uy Mira, te vas a ir arriba Ven, sube, hijo Vamos, Uy, Chayu y Cata Me siento muy feliz Ya tenemos un nuevo hijo Bueno, por lo menos No salió nada mal Está Está tan tranquilo Yo, yo creí que iba a ser Una noticia bien mala Eh, eh Está acá Míralo Sí, puede dormir aquí conmigo Si quiere Pero quiero jugar en esa, don ¿Eh? Quiero jugar abajo Sí Bueno, pues podríamos jugar un poco Sí Vamos para abajo ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, está ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le pasó a la escalera? Cata, mira Ya no vas a poder subir Se rompió Fue papá Fue mamado ¿Cómo? Papá no me quiere Pero Cata Pero Cata si estaba contigo ¿Cómo que pesó mucho? Eh, Cata ¿Y tu televisor? ¿Cuándo me quiere? ¿La tele? ¡No! Mi tele me costó conseguir La me la he quitado Ya 300 veces Mirado, tiene papá Está ahí, está ahí ¿Qué? La mano No, pero yo no la tenía Que el niño me la acaba de pasar Fue él el que la dañó No, ni hice nada Papá malo Papá No, Cata Cata, que yo no fui Te lo prometo Mira, ¿sabes qué? Vete ya ¿Cómo? O sea, ¿me vas a ¿Me vas a echar con un hijo? Pues yo, ¿qué hago? Me está destruyendo toda la casa Tú y tu hijo Pero yo no he hecho nada Cata Es ese niño Pues yo no quiero No quiero Bueno, hijo Nos tenemos que ir Ya de aquí Nos han echado Papá Así no se puede Papá Así no se puede Pero Pero yo no soy Pero Bueno Cata No Me voy siendo un padre soltero Hasta luego, Cata Nos vemos Yo Solo Con mi soledad No lo llevaré a mi casa Estaremos viviendo Bajo un puente Bueno Bueno, la factura Que Dios te lo pague Cata Hasta luego No puede ser Hijo Hijo No, 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 no No, no, no No, no, no Se perdió Se perdió Ahora sí me van a demandar ¿Dónde estás? Hijo Hijo No, no, no No, no, no A ver A ver Está por ahí No, no, no Ahora, ¿qué hago? Se ha perdido Hijo What? A ver, a ver, a ver Se desapareció ¿Y ahora qué voy a hacer? Tengo que encontrarlo No Mi hijo se ha perdido Chicos No se lo van a creer ¿Ahora qué voy a hacer? Dijen su like Para un próximo video Yo buscándolo Mi hijo se ha perdido O bueno A lo mejor no es tan malo No pasó nada Me voy a mi casa Hasta luego Adiós ¡Gracias!